Ahora mi cama está vacía Solo queda el recuerdo cuando te lo hacía Ya no queda otra opción Tengo que olvidarme para estar mejor No voy a olvidarte Aunque no quieras yo voy a pensarte Yo sé que tienes ganas de buscarme Y que eso a ti vuelva a perdonarte No voy a olvidarte Aunque no quieras yo voy a pensarte Yo sé que tienes ganas de buscarme Y que eso a ti vuelva a perdonarte Sabes que eso siempre te quise a ti Yo estaba esperando que mueras por mí Yo me enamoré cuando dijiste sí Ahora no quiero soltarte baby Todos se la pasan diciendo Que yo a ti no te convengo Yo me río de todo esto Porque no sabes nada de lo nuestro Siento que no estás y no puedo Seguir con todos los conciertos Nunca me dejé solo en esto Yo siempre te juré mi amor eterno Ahora solo pienso en hacerte feliz No voy a dejar que me separen de ti No voy a olvidarte Aunque no quieras yo voy a pensarte Yo sé que tienes ganas de buscarme Y que eso a ti vuelva a perdonarte No voy a olvidarte Aunque no quieras yo voy a pensarte Yo sé que tienes ganas de buscarme Y que eso a ti vuelva a perdonarte Dime qué te pasó Porque ahora tu corazón me eligió Yo no entiendo cómo sucedió Pero estoy contento porque tengo tu amor Puedo regalarte flores cuando despertas en el día Escribiste mi melodía Diciendo que eres solo mía Te envidian porque tú eres fina La más bella de sus amigas Resaltas en la mayoría Tienes eso que me motiva Ahora solo pienso en hacerte feliz No voy a dejar que me separen de ti No voy a olvidarte Aunque no quieras yo voy a pensarte Yo sé que tienes ganas de buscarme Y que eso a ti vuelva a perdonarte No voy a olvidarte Aunque no quieras yo voy a pensarte Yo sé que tienes ganas de buscarme Y que eso a ti vuelva a perdonarte Yeah, yeah Oh, 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 oh Yo soy Loha, baby Oh, oh, oh Christian Gris, 7 Music